Estaba entrando a esta presa y bueno, pues ya en la noche estuvimos ya al pendiente del gasto. Desde ayer en la noche se determinó en base a la evaluación que se hizo que no representaba riesgo todavía esta parte. Ahorita son poco más de 100 metros cúbicos por segundo los que están saliendo en un cauce que soporta más de 300 metros, el cauce del río La Sauceda, entonces pues no tenemos mayor problema en este tema. Sin embargo, desde ayer en la tarde se le informó a las autoridades de las comunidades que están ahí en esta zona para que estuvieran al pendiente y bueno, pues a su vez ellos avisaron ahí a la comunidad más que nada de manera preventiva. De igual manera estuvimos en contacto, por supuesto, con la presidenta municipal y bueno, para estar haciendo algunos recorridos en la zona. De hecho, ahorita estamos prácticamente saliendo a la zona nada más para hacer un reconocimiento y también se platicó, por supuesto, con las autoridades aquí en Durango porque desde luego toda esta agua llega a la presa Peña del Águila y como se había estimado ya hoy por la mañana ya empezó a vertir la presa Peña del Águila. El gasto es muy poco todavía, ¿verdad? Sin embargo, sí están ingresando en el caso de la Peña del Águila 70 metros cúbicos por segundo que obviamente en algún momento son los mismos que van a estar saliendo sobre el cauce de la Sauceda. Tampoco tenemos problema con 100 metros que pudieran ser vertidos sobre el cauce pero de cualquier manera, reitero, estamos al pendiente. Los tres órdenes del gobierno, la Comisión Nacional del Agua a través de proporcionarnos la información de las mediciones que ellos tienen con respecto a las precipitaciones, a lo que está entrando a las presas, lo que está saliendo con los ayuntamientos y ellos a su vez también con las comunidades.